Primer tiempo en la cancha del monumental de la cansada independencia, en Guadalajara, Jalisco, en frente del Jalisco, la monumental plaza de todo el progreso. Jalisco, en frente del Jalisco, en frente del Jalisco, en frente del Jalisco, en frente de la cancha del Jalisco, en frente del Jalisco... Jalisco, en frente del Jalisco, en Fernando Ar disfruta del Jalisco, Jalisco, en frente del Jalisco, en frente del Jalisco, en frente del Jalisco, tiene UNGRACIO, uno del jugador de Jalisco, finding that you spot you want the team to be, Juan Felipe 팬, ventana indias al Jalisco, le amount Prest Nered savings from him on plate, Franca, for example of both different, let's out of this world. DIGO. DIEGO. TODOS. EL COBRO ES EN CORTO CON EL CHUQUI. CHUQUI, CHUQUI, BUSCA EL HUECO. CHUQUI METE EN CENTRO. NO LO PUEDO CONTENER RAFA MARQUES TODAVÍA. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Gol! ¡De México! ¡Con la fortuna de lado! ¡Le quedó en remota y muerto de gana! ¡Y de derecha sacó un malpazo para vencer a Buzlada! ¡Es el patrón! ¡Es el capitón! ¡Al 85! ¡Es Rafael Márquez! ¡Logar a México! ¡Logar a México 2 a 1! Bueno, pensó mucho Rafa, encuentra la pelota como viene, un cañonazo muy cerca del ángulo, puede elegir el manotazo por la izquierda. ¡Ay ay ay ay! Cool ça! ¡Hasta! ¡Logar a México! ¡Logar a México! ¡Viva! Gracias.